Bienvenidos a un nuevo video mis compañeros y compañeros de Agricultor 88 y en este video les traigo los 3 tipos de 2755 de Yondir de la linea de 1980 hasta 1990 primero vamos a iniciar con el 2755 que fue el primero de esta serie también existió el 2735 pero eso es de otra serie bueno la potencia de este tractor son 70 a 76 caballos creo que la toma de fuerza tiene 65 caballos aquí en la imagen pueden ver poquitas características nada más el caballaje de toma de fuerza y del tractor bueno el precio es de 200 mil a 290 mil pesos ya no un poquito caritos por lo mismo de que pues bueno ya van subiendo las cosas viejitas porque salen muy buenas la verdad les voy a recordar que ahorita vamos a ver cuál tiene más caballaje bueno nos vamos con el 2755 turbo pero sin cyclone es el normal es el turbo normal bueno tiene 95 caballos y como 81 a la toma de fuerza precio de 14 mil a 20 mil dólares es un tractor que ya aumenta más el precio como ven en la imagen ahí está nuevo le tomé una foto cuando fue una agrícola le dije voy a tomar la foto para dejarlo de recuerdo y ahora ya está está apareciendo aquí en el canal tiene está todos resultamente de esta serie tiene el tanque adelante no sé por qué así que hizo yondir ahora el último de todos que es el 2755 turbo cyclone bueno el turbo normal también puede ser 4x4 y éste también puede ser sencillo solamente que encontré la imagen así éste tiene 105 a 109 caballos de fuerza y como 90 la toma de fuerza me dirán está seguro que 90 es que como saben el 76 10 tiene casi el mismo caballaje y tiene 90 la toma de fuerza puede que tenga un poquito más a la toma de fuerza este tractor precio de 20 mil dólares a 29 mil dólares la verdad está bien porque es tracción 4x4 ha de agarrar mucha fuerza bueno les voy a dar el cálculo otra vez el más grande de todos éstos es éste que es el 2755 turbo cyclone es el más grande si a mí me preguntan y esta serie que tan buena salió se las podría recomendar bueno les voy a recomendar primero cada tractor para un trabajo 2755 te lo recomiendo para dos puntos en el subsuelo y un arado de tres discos también para una rastra elevante porque uno de tiros mucho peso no la puede bueno si la puede pero tal vez vas a sentir como que la rastra se quiere llevar al tractor pero para trabajos livianos como los soles digo el rastrillo de alfalfa la empacadora el suáter el bordero pues si los puede bueno este ya puede subsuelo tres puntas de 5 no puede y también puede un implemento que ya sería la rastra de tiro ya la puede ya sea de 20 discos o 22 discos pesadas o livianas bueno ahora tenemos este que es el 2755 turbo cyclone no sé si puede un subsuelo de cinco puntas pero a lo mejor si tal vez puede uno de cuatro puntas me dieron hay de cuatro puntas si hay de cuatro puntos mis compañeros si es difícil de guiarlos pero si hay o también para no va a estallar tanto en eso la búsqueda pues le pones uno de tres puntas ya puede un arrastro de 24 discos más grande cita espero que les haya gustado este pequeño vídeo informativo me despido adiós